Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar. Un paso a la derecha, un paso hacia adelante, un paso hacia la izquierda y vuelvo a comenzar. Saludo con la espalda, saludo con los codos, saludo con el cuerpo y vuelvo a mi lugar.